Señora De ofender a usted Ni por un instante Su andar de tentación Sus ojos al mirar No sé qué inspirar Qué culpa tengo yo De no poder callar Cuando me mira Señora por favor Escúcheme usted Tan solo un momento Porque hoy es la ocasión En que decir podré Lo que yo siento Le tengo que decir Que usted es mi obsesión Mi amor y mi locura Perdón si lo ofendí Señora por favor Dispénseme usted Música Música Señora por favor Escúcheme usted Música 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 Música